Mía Mía, comienzas a crecer Comienzas a entender las cosas del amor Mía, ternura y ansiedad Refleja tu mirar Despiertas al amor Mía, te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Oh, niña Amante juvenil Que sueña con vivir El fuego y la pasión Mía, la fuerza del amor Dibuja la pasión Que va dentro de ti Niña, comienzas a crecer Se aleja tu niñez Te sientes ya Te sientes ya mujer Oh, niña Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu cuerpo de mujer Que olina Que olina La fuerza del amor Y dibuja la pasión Y dibuja la pasión Que va dentro de ti Que va dentro de ti Que va dentro de ti Y lo sondern Ya que va dentro de ti Que va dentro de ti Que va dentro de ti